Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React.js Nivel Avanzado Más Proyectos Prácticos que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video íbamos a comenzar a instalar lo que era el Bootstrap en nuestra aplicación de tablero-react Ok, entonces acá se va a instalar la versión 4 de Bootstrap, no la versión 3 y se instala directamente por el npm npm y ve lo que vamos a hacer Cibernauta, utilizamos la instrucción install y de una vez vamos a instalar dos librerías que son necesarias en el Bootstrap 4 y es el jQuery y el Popper.js, pero todo lo vamos a instalar en una sola línea ok, npm install, le colocamos jQuery, espacio, le colocamos Popper.js, espacio y Bootstrap le damos a Enter Luego que ha terminado la instalación, él nos dice que se ha instalado el Bootstrap versión 4.2.1 el jQuery 3.3.1 y el Popper.js versión 1.14.6 Entonces, nos podemos ir al Visual Studio Code, a regresar aquí al Visual Studio Code y podemos tener la seguridad de que dentro de Node Modules, esta carpeta Node Modules están los archivos necesarios ¿Qué vamos a hacer a continuación? Nos vamos a concentrar aquí en la carpeta SRC y vamos a crearnos una nueva carpeta Esta nueva carpeta la vamos a llamar Includes porque en un proyecto React es diferente la llamada que se hace al Bootstrap de una aplicación convencional en HTML5 haciendo las referencias ok, entonces necesitamos crearnos dentro de Includes tres archivos el primero de ellos va a ser el archivo que va a manejar el jQuery y lo vamos a llamar jQuery.js javascript ok, en la línea número uno vamos a colocar la siguiente instrucción import asterisco as disculpa, as símbolo de dólar y acá colocamos y acá colocamos comillitas sencillas jQuery así jQuery línea número tres hacemos la referencia necesaria para poder utilizar el símbolo de dólar como el símbolo de jQuery de una llamada a jQuery para ello necesitamos la siguiente instrucción window.gQuery jQuery va a ser igual a window.dólar y esto va a ser igual a dólar y aquí tenemos nuestro archivo jQuery.js también vamos a necesitar un nuevo archivo para el Popper.js vamos a colocarle el nombre Popper.js y luego vamos a necesitar uno para Bootstrap entonces en el Popper.js vamos a colocar import Popper así como lo ves from comillitas sencillas Popper.js ok nos vamos abajo y colocamos windows punto Popper va a ser igual a Popper aquí lo tengo ok disculpa aquí tengo errores de sintaxis no es windows sino es window ok entonces aquí ya lo tenemos listo nuestro archivo Popper.js y nos faltaría la llamada a el bootstrap o el archivo bootstrap bootstrap punto jQuery entonces para Bootstrap.js nos corresponde lo siguiente ve cibernauta debemos en primer lugar hacer el import del jQuery entonces línea número uno import espacio comillitas sencillas punto slash jQuery y ya tenemos con eso la referencia a jQuery import comilla comilla punto slash popper damos unos espacios y ahora aquí en la línea 4 si vamos a colocar import y bootstrap dentro de comillitas sencillas bootstrap aquí lo tenemos por último nos faltaría la ruta para llamar al bootstrap sería bootstrap slash dest slash css mira ve como se viene colocando aquí slash y aquí iría ve bootstrap punto min punto css ok perfecto vamos a guardar allí y aquí tenemos la configuración de nuestros tres archivos jQuery js popper js y bootstrap js ahora que debemos hacer si ven nota cerramos aquí y nos regresamos al index 10 y aquí en la línea 6 vamos a colocar lo siguiente import espacio comillitas sencillas punto slash includes slash bootstrap ok punto y coma y guardamos cerramos el index 10 aquí tenemos ya la referencia en la línea 6 ok perfecto ahora como probaríamos si esto está funcionando y se instaló el bootstrap correctamente nos vamos al archivo app punto js para modificarlo y aquí donde nos dice debajo de learn react debajo de este enlace vamos a hacer lo siguiente colocamos una instrucción bootstrap que sería button class va a ser igual a btn cierro y cierro aquí también con button y aquí le coloco botón bootstrap y le doy guardar que nos faltaría para verlo aquí en la página principal debajo de learn react queremos ver este botoncito bootstrap allí necesitamos nuevamente levantar el servidor y para levantar el servidor simplemente colocamos npm start le damos a enter y esperamos que se cargue el navegador aquí se abre una segunda pestaña que sería la ejecución ahora ya no me debería salir el título de react app sino el que yo le coloque en el visual studio code en la parte del index aquí en el index 10 disculpa acá en el index html aquí proyecto dashboard con servicios web api eso es lo que me debería salir aquí como título más el botoncito bootstrap obviamente muy bien aquí lo tenemos mira proyecto dashboard con servicios web api pero aunque el fondo negro no nos permite ver el botoncito aquí yo veo que me dice botón bootstrap pero bueno eso lo podemos modificar por un botoncito de color verde y así cibernauta sin detener el servidor nos vamos directamente acá al app JS y colocamos lo siguiente aquí donde dice botón class colocamos btn success y le damos guardar cuando guardamos automáticamente el se refresca sin necesidad de darle al botón refresh del navegador y vemos el botón bootstrap en color verde entonces esto nos indica cibernauta que lo que hemos hecho en este video instalando las librerías gquery popper.js y bootstrap quedaron correctamente instaladas para ser usadas en el proyecto continuaremos en el video número 3 de esta serie te mando un abrazo y será hasta el próximo video